Mister, la venda no nos cree. ¿Qué hacemos, al respecto? Punto caliente. Aseguremos el área objetivo para ganar. Llevamos... Aseguremos el área. Fin de asalto marcado. Hay un sniper al lado del ministerio. Objetivos enemigos en el punto caliente. A menos, a menos. Bueno. Activando manos rápidas. Confirmando el próximo punto caliente. Atención. Publicación actualizada. Nuevos objetivos enemigos en el punto caliente. Tienen dos por acá. Por aquí. Tienen dos por acá. Por aquí. Sí. Punto caliente reubicándose. Atención. No, no, no. Ya, bandido. Maté a uno, puedo matar al otro. Llevamos la arma manualizada. Vamos al punto caliente. Aparentemente. Se ha perdido el trofe Ultimo, ultimo, ultimo pullada Si morimos aca quieren seguir otro respawn Yo estoy aca, yo estoy Que te cubro de los carros Localizando el proximo punto caliente, preparemonos Nah, saquearon este El punto caliente relocalizado, aseguremos el area No hay Ah, en las puertas dobles de ahí no Me ha hecho un bala Ah Aghhh Tiene una vez Los fusileres No sé si le mamo ¿Una vez? No se que le das No se que le das Punto caliente reubicándose, atención Ya vienen por el centro Por aquí No, por aquí, por aquí atrás Por la L, por la L No, otra por allá Estos en túnel Por aquí Mitad de la misión cumplida Vamos a... Cambiar respawn, cambiar respawn Llego otra puerta Acá estamos En el punto caliente Que arriba, que arriba No, acabo de mirar No, acabo de mirar Confirme en el próximo punto caliente, atención ¿Cómo? Por aquí Por aquí Punto caliente relocalizado, aseguremos el área Estamos ganando terreno, sigamos aquí No, marisco, vienen entrando No, marisco, vienen entrando Familia Ascuma спорт En el périmen del perimetro En el périmen del perimetro No puede ser, ahora Tiene una bala en la esquinita Arranza en el perímetro Arriba Punto caliente reunido Atención Reutilización actualizada Capturemos el punto caliente Agachado 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 Confirmando el próximo punto caliente Atención Agachado 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 ¡Amenazas en el perímetro! ¡Amenazas en el perímetro! ¡Amenazas en el perímetro! ¡Ah, está en el bar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amenazas en el perímetro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí ya la ganamos! Se va mañana, me despierta listo. Que ya se va. Siente una migraña de jodeputas. Pa, pa, pa un juego. 2 2 2 que que le paso ustedes vienen hace rato no